Pues ya llegaron las rosas, oiga, para los arreglos. Déjenme, alegra guay, espérenme, espérenme, voy pa' allá, voy pa' allá. Miren nomás, qué bonitas, no, las puras flores, chicas del coro. Lléveselas porque me planchan. Están recién desempacaditas. Qué color son estos, o qué, o qué, por qué tan tan, ala, clavelitos, rosas. Y un poco más, vamos a mirar qué, qué tanto han hecho y lo que les falta por hacer, ¿verdad? Ya está listo para que venga usted a comprar sus flores naturales. Macetitas de a cien, de a doscientos. Arreglos. De diferentes precios para que usted, miren nomás este arreglo, qué bonito, oiga. No sé si está bonito pa' que vean. Girasoles, rosas. De diferentes, miren. No, si ya tienen, pero bien arregladito, bien lleno de. De arreglos, de diferentes. Rosas de todos colores y sabores. Miren nomás esta canastona. No, ahí sí se lució pa' que vean. Rociose la rifa con sus arreglos. De diferentes precios a su bolsillo, lo que, lo que usted quiera. Setecientos, ochocientos, seis cincuenta. No, 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 no. No, no. Gracias.